Ok O sea, es el mismo poder en diferentes slots y lo único que cambia es la distancia que lo tiro Si Y tipo, te encerraste para clonarte Si, si Y te clavé de distancia media a distancia cerca y después te detené Si, dijo que no jugaba Si, dijo que no puede hablar Por eso no he dicho Si, si, si Seguimos beneficiaros No me dio ni la gracia, boludo, es un mapa re difícil Va a cagar 305 de a esto ¿Qué?